Los seres humanos son terroríficos y abominables, por esa misma razón son las únicas criaturas que pueden sufrir la terrible maldición de ser inteligentes. Ser inteligente causa un irremediable pavor, el sudor te escurre por la frente y también se acumula en tus manos, haciéndolas pegajosas, el corazón te late a mil por hora todo el tiempo, la inquietud se vuelve una constante compañera, y todo por tener que estar siempre alerta, cuidándote las espaldas, porque todos saben acerca de tu maldición, y están esperando cualquier mínimo movimiento, cualquier oportunidad, cualquier paso en falso, para destruirte. Ves a todas esas personas enjuiciándote con la mirada, descifras sus pensamientos, y los escuchas retumbando en las paredes de tu cabeza, una y otra vez. ¿Quién se cree que es? ¿Quién se cree que es? ¿Qué se siente? Solo quiere humillarnos. Es un nerd, ñoño, sábelotodo, cerebrito, aplicadito, ratón de biblioteca, matado. ¿Quieres que pare? ¿Quieres que se callen? ¿Quieres que salgan de tu cabeza? Pero es parte de la maldición, una tortura incesante, y totalmente abrumadora, con la que solo puedes aprender a vivir. Ya no quieres ir a la escuela, es más, ya no quieres salir de casa, por temor a que las personas te hagan daño. Ellos no soportan que los hagas sentir como unos incompetentes, unos buenos para nada. Sienten odio, tan profundo y tan sincero, que no pueden siquiera acercarse a ti, para buscar aprender un poco de aquello de lo que carecen. En su lugar, buscan acabar contigo, te ponen apodos, te marginan, te hostigan, y algunos no conformes con eso, quieren hacerte daño físicamente. Y ni hablar del reconocimiento que recibas de los profesores, el castigo por llamar la atención, por destacar, será muchísimo peor. Los ataques serán más fuertes, y más crueles. Buscarás refugio en otros iguales a ti, o en tus profesores, porque al ser figuras de autoridad, crees que podrán protegerte de alguna forma. Pero te darás cuenta de lo equivocado que estás, cuando te encuentres solo, y no haya nadie que pueda salvarte. Entonces, es cuando comenzarás a pensar, que la única opción que tienes, la única carta a tu favor disponible, es pasar desapercibido. Participarás cada vez menos en clase, con tal de no ser blanco de ataques. Cuando te miren, bajarás la mirada, para que no sea interpretado como una amenaza. Poco a poco te irás alejando de todos, y entenderás, que mientras más alejado estés de cualquier actividad social, solo así, a salvo estarás. En casa, harás todo lo posible para convencer a tu madre de no ir a la escuela. Comenzarás a tener malas notas, para lograr que te cambien de escuela. Desearás desaparecer. Desearás ser normal como todos aquellos a los que tanto temes. Y finalmente, culparás a Dios, y comenzarás a cuestionarte el porqué. ¿Por qué Dios querría hacerte inteligente? ¿Por qué Dios querría que sufrieras de tal y semejante manera? Mientras tanto, esos depredadores siguen alimentándose de tu miedo y del resentimiento. ¿Por sentirse insuficientes o estúpidos? Por dentro la envidia y la impotencia de no obtener el mismo reconocimiento que tú. Los consume. En el fondo, lo que verdaderamente les aterra, es nunca destacar. Ser siempre unos perdedores. Ser siempre los segundos. Es por esa razón, que se ven obligados a dominar y aplastar a sus víctimas. Para que no los eclipsen. La pregunta es, ¿cómo es que educan a los humanos? ¿Para tener miedo o envidia? Ser inteligente tiene un precio alto, que en ocasiones los humanos no están dispuestos a pagar. La inteligencia causa rechazo al instante. Dale like, comparte, pícale a la campanita. Y te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!